Buenas hoy iré por un cafecito pa este pinche frío. Dejen prendo el mamalón. Muevete pendejo, no miras que quiero pasar. Bueno ahora si a por mi cafecito, a la madre que pedo cabrón a donde vas, hey me chocaste mamón. Mira que hijo de su pute y chón madre, me paso por encima como un camión monstruo, bueno en fin la hipotenusa. Aquí no más llegando por un cafecito al Starbucks. A la madre, como hay gente, a ver si atienden rápido, que hace un frío del carajo. No mamen que no viene nadie. Por fin viene alguien, buenas me gustaría un frappuccino y una dona por favor, pero en putiza porque tengo frío. Ok espérenme no más. Que amable gente. Hey, that's pretty good. Frappuccino de que sabor? Caramelo porfas. Algo más? Tienes paletas, chups? Por supuesto que si. De chocolate? No pero voy al baño y le doy una de extra chicloso. Algo más? Sería todo, gracias. Que buen servicio. Ahora si, a casita a tomarme el cafecito bien a gusto. Bueno espero que les haya entretenido este video, y gracias por darme dos minutos de su vida, ahora el que no se deje su like lo mato. Te lo advertí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!